Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Aquí les traigo una nueva decoración. Comenzamos con este color vainilla, este celeste y negro. Y vamos a aplicar estas imágenes de estos decales de agua que están hermosos. Y vamos a recortar lo que son las imágenes que hayamos escogido. Yo escogí estos gatitos. Y vamos a recortar las dos imágenes. Y vamos a quitarle este papelito protector, plastiquito protector que tiene arriba. Porque si no lo hacemos se nos daña lo que es el decal. Entonces lo vamos a poner en una copita aquí con un poquito de agua. Y vamos a tratar de desprenderlo de esta forma. Lo tomamos suavemente con la pinza. Y lo voy a aplicar con el estampador para que la aplicación sea más fácil. Y lo aplico de esta manera en la uña que tenía maquillada con el color vainilla. Ahora voy a aplicar lo que es el brillo sobre el decal así como está. Y los restos se quitan así, solitos. Ahora vamos a aplicar el siguiente. Y como ven, algunas chicas lo recortan. Yo no lo recorto. Yo lo aplico así como está. Porque ya con el brillo, lo que es los excesos se quitan prácticamente solos. Es nada más de darles ahí un jaloncito y ya. Ven, con el mismo dedo aquí yo puedo quitar los excesos. Y así nos va quedando lo que son la aplicación de las imágenes. Ahora vamos a aplicar un stamping con esta plaquita. Que es hermosa para hacer estos decorados de francés. Y voy a aplicar esta que me parece a mí que es como una canastita o algo así. Bueno, al menos así me lo imagino yo. Y la voy a aplicar en la esquina donde hice el francés este como diagonal. Y vean que lindo. Ahora esta otra que es como un encaje. La voy a aplicar en el francés que tengo más recto. Y así me queda. Ven que queda muy lindo. Voy a aplicar nuevamente esta otra imagen. En la otra uñita que tengo el francés igual. De la misma forma, en diagonal. Y así es como nos queda el diseñito. Aquí solamente nos queda hacer limpieza, aplicar el brillo y eso sería todo. Espero que les haya gustado mucho. Gracias.